Bueno, pues nos tenemos que ir en coche porque básicamente si queremos hacer observación del cielo profundo en un barrio, en una ciudad, es imposible. Así que manos a la obra. Nos ponemos al volante y vamos a hacer kilómetros hasta llegar a un sitio lejos de contaminación lumínica y así aprovechar esas guías que el otro día os enseñé y a ver si vemos algunos objetos interesantes. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya hemos llegado a un sitio remoto, a un sitio que no tenemos apenas contaminación lumínica y lo que vamos a hacer va a ser aprovecharnos al máximo del libro y vamos a coger las constelaciones que más nos guste, las que tengamos más arriba de todo o las que tengamos en las mejores posiciones del cielo y lo que voy a utilizar va a ser este C11 con un ocular de poco aumento, o sea, de gran campo. Exactamente ahora mismo tengo combinación dos oculares, uno de 32, de dos pulgadas y un 17,5. Incluso uno más pequeñito para resolver estrellas dobles. Así que, bueno, esperemos que vaya bien la noche. Así que, bueno, esperemos que vaya bien la noche. Hemos montado, hemos puesto en estación el telescopio, lo hemos alineado y después de un rato de aclimatación, ya que es un catadrío óptico, pues lo que ahora llega al turno es en aprovechar la guía y a partir de aquí, pues observar los objetos y disfrutar. Entonces, debido a cómo está el cielo ahora configurado, una de las mejores constelaciones para ver es Cassiopeia. Nosotros buscamos en Cassiopeia y a partir de aquí miramos qué objetos son los más divertidos para ver. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hasta aquí lo que sería el utilizar las guías del cielo y como habéis visto ha sido una pasada el poderlas hacer y que hayamos visto tantos NGCs, tantas galaxias, cúmulos, nebulosas planetarias... Bueno, ha sido un festival. Sí que es cierto que la fotografía ayuda mucho porque el ojo humano no llega a lo que llega a la fotografía, pero bueno, nos lo hemos pasado súper bien. Así pues, ahora toca recoger y ir para casa. ¡Suscríbete al canal!